Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JMA. En este video les estaré enseñando cómo se pueden insertar personas para AutoCAD 3D. Entonces, si estás interesado en saber cómo se hace, acompáñanos en el siguiente video. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a PNG Win. Si se vieron en el video anterior acerca de cómo se inserta vegetación o plantas en AutoCAD, van a entender de qué página les estoy hablando. Entonces, como queremos buscar personas, tenemos que buscar personas. O sea, en el buscador. Y nos van a aparecer los siguientes resultados. Esto no nos sirve claramente porque tú no puedes poner ni este, ni este, ni este. En un render porque se vería muy ridículo. Entonces, vamos a seguir buscando hacia abajo. Y esta nos puede servir. Esta me llama mucho la atención. Vamos a abrirla en una ventana aparte. La idea es que estén así. Que estén cuerpo completo. Eso es lo que realmente nos sirve. Entonces, ya una vez hayan detectado el tipo de persona que quieren descargar, solamente tienen que dirigirse acá abajo donde dice descargar PNG gratis. Y automáticamente se les va a descargar. Ahora bien, ya tengo la imagen de la persona. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cogerla, la voy a arrastrar hacia AutoCAD y la voy a soltar. Aquí. Voy a escalarla. La voy a rotar. Y listo. Perfecto. Digamos que en la perspectiva en que lo hice no se ve muy bien, pero bueno, no importa. Ustedes lo pueden hacer directamente acá, desde la vista superior. Si quieren, no hay ningún tipo de problema, miren. Lo pueden hacer también así. Entonces, voy a eliminar esta porque esta fue la que hice, la hice como no era. Esta imagen la voy a mover para acá. Voy a irme a la herramienta de rotación 3D. Ok, voy a escoger la línea verde y voy a digitar 90. Ok, bueno, lo hice al revés. Vamos a digitar 180. Ok, perfecto. Ahora esta imagen la voy a mover al terreno que yo hice. Este humano está demasiado grande, así que no importa. Vamos a escalarlo ahorita. Vamos a hacerlo más pequeño. Y listo, perfecto. Entonces, esto lo voy a mover un poquito más para acá. Vamos a subirlo más. Ok, yo diría que ya está bien. Entonces, recuerden. Como esto es un PNG, o sea, es de imagen transparente. Al principio te va a parecer un fondo negro. Pero puedes quitarlo presionando la imagen y dándole clic a la opción de transparencia de fondo. Y listo. Ya tienes tu mano para tu render. Y te da un poquito más de detalle a la imagen. Entonces, como pueden ver, fue algo muy, pero muy fácil. Si ven, primero les enseñé cómo se insertan árboles. Luego cómo se insertan vegetaciones. Y por último, cómo se insertan personas. Todo esto para que sus renders sean más detallados. Pero, entonces, espero que estos videos les hayan gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse. No saben cómo me ayuda eso. Y nos vemos en el próximo video.